Sí, ATE ayer, la Asociación Trabajadora del Estado convocó paro del mediodía, del día jueves y todo el día viernes, por lo que ya sabemos, en la escuela 49 de Moreno, donde murió Sandra, la vicedirectora, y Rubén, un auxiliar de la educación, militante de ATE, solidario, una persona que nuestro jefe conocía, y bueno, estamos en apoyo a todo esto, y solidarizarnos con este tema. Sí, lo que hemos llegado, que no creemos que fue un accidente, sino una negligencia de lo que está pasando en el conurbano bonaerense, la falta de inversión en las políticas sociales, educativas, que está pasando en este momento, durante un reclamo que tenía la directora de 7 meses, que nunca fue escuchado, y fueron dando, pasando el tiempo, y nunca fue arreglado ese tema. Así que bueno, estamos en alerta de todo lo que va a pasar en estos días. Pablo, esto fue algo que no se cuidó, que no se previno, que no hubo la respuesta adecuada. Sí, esto pasa como siempre, pasa en estos casos. Hay una desidia, acá había una desidia total de las autoridades. La responsable directa es la gobernadora. Y ustedes me van a decir, sí, pero tiene un gabinete, tiene un ministro. Bueno, así como hizo saltar a la contadora cuando saltó el tema de los aportes truchos, en este momento tendría que estar renunciando el ministro de Educación. Así de simple, porque es el responsable junto con la gobernadora de todo esto. Hay un abandono total, acá no se nota tanto, pero en el conurbano, como decía el compañero, es desastroso el estado, calamitoso de las escuelas, de los edificios. Seguridad cero, no hay seguridad. La directora falló también en este caso. La directora es un fusible y lamentablemente, o los responsables de la escuela, van a saltar, que le sigan en la cadena de mando. Porque acá ha hecho 7 veces el reclamo. La jefa distrital o la inspectora tendría que haber suspendido las clases. No se pueden haber dado clases en esa circunstancia. Con pérdida de gas, más de 400 pibes había en esa escuela. Y hubo que lamentar solamente dos desgracias, dos muertes. Si hubiera sido 15 o 20 minutos después, muchos chicos hubieran fallecido, lamentablemente. ¿Por qué? Por una desidia del inspector o del responsable de no suspender las clases. No se pueden dar clases con una pérdida de gas. Esto es una cuestión de sentido común. La seguridad está en manos del consejo, de las autoridades. Alguien se tiene que hacer responsable de esto. Esto no puede caer en el olvido. Y esto que sirva de ejemplo para que se empiecen a cuidar, empiecen a cuidar un poco la seguridad de los alumnos y de los docentes. Estas cosas no se pueden volver a repetir y se podrían haber evitado tranquilamente. Tranquilamente se podrían haber evitado. ¡Gracias!